Cuarteteando, sí, vamos jurado, muchas gracias, vamos Jorge, vamos chica, epa, sí, cuarteteando, sí, la palma arriba, 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 eh, epa Dicen, sé que faltaron razones, sé que sobraron motivos, porque contigo me matas, y ahora sin ti ya no vivo Tú dices blanco, yo digo negro, tú dices por, yo digo mejor, tiro la vida en color, mi cuerpo es muy negro, la palma, la palma, la palma Dicen que el amor es suficiente, pero no tengo el valor de hacerle frente, tú eres quien me hace llorar, pero solo tú me puedes consolar ¿Cómo? Te regalo mi amor, te regalo mi vida, a pesar del dolor eres tú quien me inspira No somos perfectos, somos los opuestos, te amo con fuerza, te odio a momento Te regalo mi amor, te regalo mi vida, te regalo mi amor, te regalo mi vida, te regalaré el sol siempre que me lo pidas No somos perfectos, somos los opuestos, mientras ya junto a ti siempre lo intentaría Y el que no hace palma Y el que no hace palma, vamos, hey Barteteando, sí Vamos Jorge, campo, para toda mi familia, gracias, vamos Loco, que Dios los bendiga a todo y espero que el cuerpo le quede a todos, loco Epa, sí La palma, la palma dice Tú dices blanco, yo digo negro Tú dices voy, yo digo vengo Miro la vida en color y fue blanco y negro Dice Dicen que el amor es suficiente Pero no tengo el valor de hacerle frente Tú eres quien me hace llorar Pero solo tú me puedes consolar Te regalo mi amor, te regalo mi vida A pesar del dolor eres tú que me inspira No somos perfectos, somos los opuestos Te amo con fuerza, te odio a momento Te regalo mi amor, te regalo mi vida Regalaré el sol siempre que me lo pidas No somos perfectos, somos los opuestos Mientras ya junto a ti siempre lo intentaría Y que notaría Vamos, ya donde están las palmas Arriba, 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 en paz Te regalo mi amor, te regalo mi vida A pesar del dolor eres tú que me inspira No somos perfectos, somos los opuestos Te amo con fuerza, me odio a momento Te regalo mi amor, te regalo mi vida Regalaré el sol siempre que me lo pidas Regalaré el sol siempre que me lo pidas No somos perfectos, somos los opuestos Mientras ya junto a ti siempre lo intentaría Y el que no daría, ay, que no daría Ay, hasta mi vida ¡Opa! ¡La palma arriba, arriba! ¡Eso! Este es el casting de Manzana en vivo ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡Por favor, señores!